Edgar Degas, el pintor que capturó la intimidad del impresionismo. El impresionismo fue un movimiento artístico que rompió con los cánones establecidos por el arte clásico y se centró en la habilidad de su creador para capturar la luz del momento retratado. Se dio paso a una etapa llena de sujetos y figuras sin identidad retratados en situaciones o paisajes pertenecientes a la vida común. Este, con ciencia, lo dedicamos a uno de los grandes maestros pintores de la época moderna, Il est Yermé Edgar Degas, conocido comúnmente como Edgar Degas. Degas es uno de los casos más interesantes dentro del grupo de fundadores del movimiento impresionista, esto debido a su personalidad misteriosa e introvertida, junto con su estilo pictórico, el cual se establecía dentro del impresionismo por el manejo de la luz y el movimiento. Él se centró en retratar escenarios interiores que nos ubican frente a la intimidad de un París bohemio y perdido entre épocas de guerra y paz. Podemos considerar que las pinturas de Edgar Degas son ventanas que nos muestran el interior secreto de escenas que hasta ese momento eran poco vistas en el arte. Para conocer más sobre la perspectiva del pintor que capturó la intimidad del impresionismo, te invitamos a leer Conciencia de Gaceta 22. Visita gacetamigos.canal22.org.mx Y síguenos en Instagram como arrobaGaceta22.